Si esa misma atención que le está poniendo a los tragos se lo hubiera puesto a su esposa, jefe, no me lo hubiera... ¿Sí va? Aquí siguiera, ¿va? Aquí siguiera, güey. Aquí siguiera esa condenada, patrón, ¿eh? ¡Qué hola! Es que tranza, bandita. Bienvenidos a un videazo más. Hoy nos encontramos aquí en la calle Cuitláhuac, en el Meritito de Iztapalapa, para enseñarles un tianguis. Aquí tengo harto cariño, el tianguis, donde yo me ponía todos los lunes mi maíz. Ahora vamos a recorrer, les voy a enseñar dónde era que vendía. Así que acompáñenme, mis maíz, y sean testigos de cómo vivía yo todos mis lunes cuando chambeaba aquí de este lado, mis maíz. Vénganse para acá. Aquí luego, luego, como buen tianguis, empezando es donde venden acá dos, tres cosas de chacharilla, mi maíz, ¿no? Aquí vamos a encontrar un poco de todo. ¿Secretos para una cocina sana, mi maíz? ¡Sájale! ¿Ya cómo están los librillos, patrón? Cinco... Las cinco. Las cinco, cinco pechareques. Yo creo que sí voy a llevar estos secretos para una cocina sana, güey, porque sí ando comiendo bien gacho últimamente. A ver qué nos podemos encontrar por aquí, a ver. Ojo. Con ese bocado más, que nunca sea más de uno. A chingar. O sea, como que ya no tragas de más, no en pocas palabras. Secreto para una buena digestión, mastica bien antes de tragar, ¿no? Sí, creo que sí, varios consejos que tengo que seguir a cabo, porque yo sí como bien asqueroso, mi maíz. Vamos a llevárnoslo, güey. Cinco pechareques, está bien. Y un poco de literatura, ¿no, mi maíz? Vamos apenas empezando. Me llevo este librito y ahorita vamos a ver qué más nos encontramos por allá, mi maíz. ¿Me llevo este, jefe? Pues aquí está la onda, está medio bajita, mi maíz. Es de los negocios que tienes que comprar acá. Agachadita, padre. Ah, güey, esto es chiste, esta fajita. ¿Cómo la fajita, patrón? ¿Te parece la del Cody Rose, no, mis santos? A ver si me cierra. No me cierra, güey. No me cierra, ¿eh? Por eso llevo el librito, jefe, para ponerme a dieta ya. Ya me cierra, ¿no, patrón? Ah, güey. ¿Sabes qué poder, Sarita? No, ni acá, ni echándole ganas, ¿eh? Sí, ¿para poco o no, jefe? No, y aparte no lo quiero para ponérmelo, lo quiero puesto ya. Órale, pinche santo. Nada, es para corregir aquí a mi muchacho, mira. Aquí tiene las moneditas chidas el jefe. Billetes de todo, ¿no? ¿Cuál es el billetito, la moneda más antigua que tiene, patrón? Tengo la de 50 mil pesos. Ah, chinga, ¿cuál es esta? Esta es la billeta de 50 mil. Ah, el billete de 50 mil. Ah, está bien bonito ese billete, patrón. Está chido este, aquí el regalito que me dio el jefe, ¿para qué lo ponemos aquí? Mira, el billete de 50 mil, pechere, ¿este qué año es, patrón? Del 80. Antes estaban los billetes más chidos, la neta, ¿no? A ver, te lo hacen como más culerón. De 10 pechereques, se vean tañitos. Este es del año 77, mi mai. Ya casi cumple 50 años este billetazo, güey. Y se vean bien chidos, se vean con otra calidad, ¿no? Hasta huelen bien sabrosos estos billetitos. Y como estos, ¿qué precios tienen? Digamos este, ¿cincuenta mil? Pecitos. Pecitos varos. ¿Y alguno de estos, igual hay precios? De 25 pechereques. 25 pechereques. No, están chiditos, ¿no? ¿Cualquiera de estos, jefe? Sí. O sea, ahorita nos llevamos uno de estos, ¿no? Que se ven bastante chidos, güey. Ahorita, ven aquí de Guatemala el jefe. No, sí tiene varios chidos, patrón, ¿eh? Sí, tengo de Cuba. Ah, chinga, a ver, ¿está el de Cuba? Ah, jale, mira. Y esos, jefe, ¿ustedes los que le llegan a vender aquí o los consiguen? Los llegan a vender. O luego los modos y los compras, los consiguen. Los consiguen de otro lado. Ah, güey, ya voy a llevar este, jefe, se ve chidito. Y un relojito, ¿no? Pues una vez, aquí andamos chichareandole a gusto, güey. Ah, mira. Otro del PRD, güey, ya se me refiero que tenía, güey. De Coca-Cola. ¿La cómo es de Coca-Cola, patrón? Es 10 pechereques. ¿10 pechereques? Ya la armé con eso. Mi fajita aquí, me llevo mi fajita de tecate, mi billete, mi relojito. ¿Ya se armó una buena chachareada, jefe? Ah, ¿una monedita? Ah, se va a poder ver guapo aquí el jefe con una monedita, ¿eh? No, pero era una de 50 pesos. ¿De 50 pechereques? Este es del 84, jefe, hace 40 añotes. No, pues con esto así de escalabra es un cristiano bien sabroso, ¿va? Sí. ¡Ah! Bueno, mamá. Hasta se llega acá al volado distinto, mi man. Muchas gracias, jefe, que va a todo dar. Acá el papache, nuestra otra cámara, trae un billete colombiano aquí. Que todavía huele a chichi de teibolera colombiana, todavía huele aquí un poco a... Hasta ahorita que lo li como que se me pegó algo ahí, que traía este billete, no sé por qué. No sé qué cosas traía, pero mire. ¡Ah, mira! ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, ya que ve! ¡Cubano! Te lo cambian por el colombiano, eso es todo, jefe. Aquí nos reciben con la pacorra de a 30 varitos, de 30 pechereques. Mira aquí la clásica camisita de oficinista, ¿no, mi may? Aquí vamos a encontrar seguramente algo chido. Siempre las... Ah, mira este, güey, para mi copito del babyface, güey. Es tan chote este, mi may, ¿eh? Siempre cuando hay ropita como de 30, 40, 50 pechereques, luego te encuentras varias joyas, ¿eh, güey? Vamos ahorita a sumergirnos, güey, a darnos un tiro aquí en la paca, a ver qué nos llevamos, mi may. Sí, con esos pinches calores luego sí dan ganas de andar como señora con un vestido de estos, güey, güey. Con un pinche acá conjuntito de este tipo, güey, que se ve bien fresco, güey. Carta con este perro calabrón que anda haciendo, mis mays. Ahí como que es más, este, ropa de chica, pero pues de pronto te encuentras aquí estas joyitas, ¿no? Mira, un saquito de pana, güey. Como el de tu tío que se cree escritor, güey, mira. Los parchitos en los codos, güey. Estas, a ver, se ve 2-3, ¿eh? De búfalo, güey. Este me latió, güey, pero sí es como 3 tallas más grandes, güey. Con un cinto se amarré, güey, porque el cortecito se ve chido, mira. El cortecito se ve acá fresón, se ve chingón. A ver si me queda un poco ancho, güey. Se ve chinguito este panto. Nos le llevamos una, mi may. Mis santitos, estamos llegando aquí al espacio que era donde yo me ponía, mi may. Todos los lunes yo aquí andaba vendiendo, acá abajito, al lado de estos helados que están aquí, güey. Vamos a quedarnos para recordar viejos tiempos, vamos a echar acá un vistazo a este pedo. Aquí exactamente, mi may, al lado del puesto del pollero, en este espacio que era donde yo me ponía. Para seguir recordando viejos tiempos, voy a echar un taquito aquí. Un taquito de chuleta, mi may, para ver acá este, disfrutar un lunes como los viví hace algunos años, ¿no, mi may? Vamos a darle. Una de chulatita, se ve bueno. De hecho, una de chuleta, ¿no, jefa, por favor? Vamos a ponernos cómodos y probar un taquito de chuleta, mi may. Muy bien, es para echar el taquito, mi may. La chuleta se ve buena, las papas, un pico de gallo, todo está el mero chingazo, mi may. Luego esos cumbiones, ¡oh, mi may! Nada, ¿qué más le pedimos a la live, güey? Qué buen tacón, mis santos. Riquísima chuleta de salsa, todo muy bien. Y aparte, aquí acabamos de descubrir que estas no son mesas, güey. Está bien verga porque no son mesas. Es nada más la herrería con unos tubitos y está pegada con cinta a los postes que están en las banquetas de la CDMX, güey. No hay más, es el ingenio mexicano, mi may. Sé que el mexicano se la sabe, dice, no, ahí traigo mi herrería, mi may, ahí era donde recargaba el boiler. Traigo cinta a canela, vámonos, la pegamos y aquí, directo a los postecitos, ¿eh? Qué chingón, güey, qué chingón se la supieron aquí. Y ya está todo bien puesto, mi may. Hay una nueva idea por si tienen estos postes afuera de su casa. Un día que van a hacer una carnita asada banquetera, mi may, ahí nada más ponen su tablita con cinta a canela y a cotorrear, se ha dicho. ¿Están chingidas las botanitas, comadre? Sí. ¿Cómo dices que las das? 25 al cuarto. A ver, échame un cuartito de esas. Sí, claro. Y también un cuartito de papa de una vez, ¿no? ¿Puedo agarrar una aquí, madri? Luego se va a ver dos, tres, güeyes, ¿qué pasan? Y acá te dan bajón con dos, tres papas, ¿verdad? Sí. Uf, en el mix. Un ayuno. Poderoso. No, con eso es botanón para toda la banda, ya, güey. No sirven rayados, ¿eh? ¿Qué combinada o pura natural? Pura natural, maní, está bien, sí. Y a 40 baros la bolsota de papa natural, mi may. Bien barra, güey. Luego ya las pizza abritas están bien caras, ¿no, güey? Luego ya quieres llevar acá unas pizza abritas para la peda, güey. Y se sale igual que una pizza, güey, como a 80 baros, 100 baros, güey. Aquí hay un poco de todo, mi may, ¿eh? Mira, mi may, la colaboración. Xbox con PlayStation, mi may, el X-Station, güey. Este, ¿cómo, maní? La siempre chereca es el X-Station. Ah, tiene aquí el fogón también. Fogón con cable, güey. Aquí hay para los luchadorcillos, ¿verdad? A ver si aquí sí los dan al precio que son, güey. Lo que el otro compa, ya ves que me crea. Pregunté por un luchadorcito. ¿Cuánto? ¿200? ¿Qué pasó, mi may? ¿Qué pasó, güey? Ni que fuera el Tlaloc. ¿Esto es de a como, mi hermanito? ¿Ladie es el luchadorcito? Sí, aquí se las voy a llevar. ¿No un parcito, mira? De luchadorcitos. Ahí me la tengo chingo juntar estas madres, güey. Ahí tengo hartos, hartos muñequitos de estos. Mi may, uno que ya me viene a jurar después de este video y mira. Es que dije que aquí no venden casi alcohol. Sí, aquí no venden, ni modo que te la desprecie, mi carnal. ¿A qué, un saludo? ¿Quieres mandarle a la banda aquí en el vino? Sí, sí, pues un saludo también a mi novia que también te sigue. Ah, güey, muchas gracias, carnal. Vino, precisamente, viene desde Veracruz. Ajá. Y pues quería mandarte un saludo. Ah, pues mira, aquí ya nos encontramos. Aquí está el saludote a mis comadres. Hasta Veracruz, a mi comadre Karen de Veracruz. Eso es todo, ¿eh? Vamos a seguir aquí después de esta bonita interrupción, mi may, con un buen regalo, una buena latita. Vamos a ver, mira, ahí está, mis santitos. Mira, mis santos, güey. Ja, ja, parece aquí, güey. Sí, más o menos, ¿no? Esta, ¿cómo, la del Santos Laguna, comadre? La, ¿cómo, la del Santos Laguna? ¿20 bechareques? ¿Sí crees que le queda? Y si no le queda, ¿me la puedes cambiar? Ja, ja. Ah, güey, mira. Sí, la llevamos, ¿no, mi may? Está chidita esta. Me llevo la del Santos y los dos muñequitos, comadre. Mis santitos, yo creo que aquí es un momento para tomar una pausa, güey. Recordar el pasado, disfrutar de una botanita, güey. Ahí con mis manos llenas de pura cháchara que he agarrado. Con mis manos llenas de pura cháchara, güey. Y ropa de paca, así me estoy comiendo de botana. Por uno, ya es inmune. Me voy a tratar de andar comiendo por estos lados. Vamos a tomar aquí la chelita que me regaló mi carnal. Ah, que está bien fría, ¿eh? Y aquí aprovecho para dos cosas. Una, contarles cómo era mi cotorra aquí en este tianguis. Y dos, si les está latiendo este contenido, güey, para que ustedes también nos digan, no, ¿sabes qué, míralo? En la neta, eso de que vayas a visitar los tianguis donde vendías está chido, güey. Se pone chido, les madre, me late, güey. No sé, lo que quieran ustedes comentar para que les hagamos el siguiente video de cuando vendía los martes. Dónde era donde vendían, qué lugar me ponía y todo ese pedo. Si ustedes les van a latiendo este contenido, pues les vamos a ir grabando acá en los lugares donde yo me ponía este tipo de videitos. ¿Por qué nos laten? Porque nos tratan de maravilla. Ven nada más una chelita, güey. Unas buenas rolas, güey. Acá la banda viene a toda madre. Llevamos dos, tres prenditas. Una hasta para el Santos, su playerita del Santos, güey. Botana. ¿Qué más le pedimos a la vida ahí, güey? Esta era de los tianguis donde vendían bien poquito, güey. Cuando me ponía al lado del lugar que les enseñé, al lado de los helados, güey. Si era como de los días de la semana más serizos para el viking. Y para mí, aquí yo vendía con mi papá el viking, güey. Con mi primo Lugo y yo era los que veníamos aquí. De pronto el Santos aquí dos, tres veces acompañaste, ¿no? Muy leve aquí, güey. Ahí andaba también acompañándonos cuando estaba más morrillo. Y pues este tianguis, como que lo recuerdo eso, que era algo que veníamos para generar pesadilla nada más, porque no era como que fuera la gran venta, güey. Estaba chingón. De hecho, era donde tenía como menos valedores, güey. O sea, como vieron ahí al güero del pollo, fue con el único que había platicado un ratillo, güey. Un valedor de la barbacoa que estaba aquí. Ese no vino, güey. Me dicen que todavía vende, pero no vino el de la barbacoa, güey. Esa barbacoa está bien perrona la que se pone aquí en la esquina. Y mis amigas de las películas, La Lupilla y toda esa banda, ya tampoco venden acá. Ellas vendían películas piratas. Y pues ya saben que la piratería ya se va extinguiendo cada vez más ese tipo de películas, ese tipo de puestos, güey. Y pues ya no venden, güey. Y ahora volver, güey, y estar ahí controlando con la bandita, la verdad es una gran satisfacción. Se siente bastante chido, mi mai. Y pues si a ustedes les sigue la tienda, vamos a seguir grabando aquí en Mastianguis, güey. Y hay unos donde, pues así como aquí topaba poca banda, güey, hay otros donde sí nos topamos a toda la tropa, güey, pues a armar el verdadero desmadreo a la que le cagamos por allá, ¿no? Pero pues mientras, a echar aquí el traguito, padre. Mira, también mi jefe, mira. Aquí el patrón también está. ¿Hay junta? ¿Hay junta aquí, patrón, o qué? No, pues a todo perro dar, jefe. No, pues está chido aquí, mira. De aquí se juntan de dos, tres puestos. Aquí es el punto de reunión aquí con mi jefe. ¿Cómo se llama usted, patrón? Miguel Ávila. Miguel Ávila. Aquí estamos. No, pues el compadre, ¿sabe qué es este? Fue de los primeros patrocinadores que nos tuvo Fer, compadre. A mí santo, ¿sí te acuerdas, güey? El compadrito ahí en el canal hay dos, tres bebidas que preparamos con este. ¿Cuál es su forma de prepararse, compadre, jefe? Se la preparamos. Oh, mi maina, estoy apesta peda, güey. Mañana descanso. ¿Descanso también? ¿Usted, patrón? Descansito. A huevo, no, pues a todo dar, corazón, si están aquí mamando bien a gusto, güey. Mire, ya, si me están invitando al pomo, ni modo que no traiga la botana, ¿va, jefe? No, el jefe te la prepara como es, mi ma, ¿eh? Medio frasco, medio chesco, ya. Nada de llenarte el vaso completo de refresco. Las puterías aquí no van, mi ma. Y luego, ¿con esas rolas, güey? No, hombre. Aquí siempre hay música, ¿eh? Sí, ¿ah? Sí, aquí siempre tenemos música nosotros. Ah, güey, nada más, es que es lo chido, ¿no? El tianguisito siempre acá está chido tener tu bocinita, tus dos, tres rolas, acordándose de dos, tres de sus exes, ¿no, jefe, o qué? Dos, tres exesposas que dejó ahí en dos, tres lados. Ah, güey, patrón, ¿eh? Vamos a Lucita y el suyo, ¿qué fue, qué? Ahorita, ahorita. Aquí lo esperábamos para brindar, ¿cómo chingos, no? No, acá es. Ahí es donde orina el jefe, es lo que usted, ese vaso. Ahorita se pone, se pone el mandil, ahí va, jefe, se pone el mandil y se pone a orinar en el vasito, ya. ¿Ese qué es, jefe, ese también es pegue? Ah, agüita para enjuagar los vasos, porque ya lo voy a agarrar. Ah, no, pues sí. Uh, no, yo creo que en su otra vida fue barman este jefe, ¿va? ¿Cómo le he hecho un chingo? Estilo acá para la, para el traguito. Salucita. Que toque aquello. Salud, salud, ¿no? Ah, acá toda madre, jefe. No, pues una mano bien santa, ¿eh? Una y córrame, si no, aquí me la voy a amanecer a la chingada, jefe, yo creo. Mira, mientras de lo que el jefe se la rifa, vamos a ver qué le compramos aquí al patrón. Dale, loco, este servicio, imagínense, mi mai. Acá tu traguito, güey. Viendo acá dos, tres herramientas. La vida de jubilado, ¿no, jefe? Pisteando y viendo herramientas aquí nada más. Ah, esto era lo que yo quería llevar. Siempre estas madres sirven, güey. Siempre son útiles, tenerlas en la casa, mi mai. ¿Cómo dan los hinchos, jefe? Ese está en 17, güey. 17, güey. Mira, el precio es chido, ¿eh? El reto lo va en 12, carnal. ¡Ah, ya me lo aplicó, va! En vez de ir bajando, cada vez los va subiendo más el jefe, va, conforme pasa el día. El precio de turista, güey. El precio de turista, jefe, ¿qué pasa? No me desconozca, patrón. Es que más unas pincitas. ¿Cómo las pincitas, mi jefe? Esta está en 100, la más morra. 65. Esta. Ah, güey, yo creo que está chido, mira. Mira mis pincitas y mis hinchos, mi mai. Ah, güey, güey. Aquí lo compramos y ya nos ganamos otra, otro traguito, ¿no? Pues sí, ni modo que no. No manches, güey. La verdad me la tienes en pedo acá como con los jefes. Nos quedamos a cotorrear. No grabamos todo, güey. Pero si nos quedamos un ratito aquí estacionados, güey. Que estábamos echando traguito y todo. Ya la dejamos pendiente. Porque vamos a recorrer todo el tianguis. Y aquí vamos a cerrar el video con mis maiz. Y pues nosotros ya tenemos que seguir trabajando, mis santos. Vamos a seguir recorriendo este tiangazo, enseñárselo a la bandita. Donde era, donde yo vendía los lunes cuando trabajaba aquí en el tianguis, mis santos. Mis santitos, para apagarnos un poco el hocico del tequilazo que nos echamos con los maiz. Voy a echar un taquito aquí con mis carnales. ¿Te da alcance de tripa, mi mai? Sí, mi mai. ¿En una bien doradita si se puede? Claro. Uf, se ve y huele chingoncísimo, ¿eh? No, 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 no. Qué chulada de tripa, güey. Bien crujiente. Tripa revientostada, como dirían tus tíos, mi mai. Uf. Qué chingonería. Aparte, te dan aquí tu cebollita, ¿eh, mai? Sin exigirla, ¿eh? Aquí ya ves que hay otros negocios donde tienes que decir, oye, ponme una cebollita, nada más así. Aquí luego, luego nos la echaron. Bien encajoso, güey. No, 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 para que no me vea el taquero, mira, nada más dos. Pero para eso son, mami, mai. Para eso los pone ahí mi carnal, ¿no? Ahí están los pepinitos, güey. La salsita, no, hombre. Vamos a entrarle. Este rico y delicioso taquito de tripa. Ah, caray, ¿eh? Ah, caray, qué bueno. Qué bien estamos pasando, mi mai, ¿eh? Mis santitos, este día está saliendo de maravilla, güey. Nos invitan tragos, güey. Nos dan precio banda, güey. Encontramos piezas baratas, el don de los billetes, nos regaló nuestro billetito, nuestra moneda. Y venimos aquí a los tragos de tripa que están deliciosos, mi mai. Y todo el carnal nos dice, no, güey, por favor, déjame invitárselos, mi mai. Déjense, los invito, güey. Acá dice que ha visto dos, tres videos del canal y nos invitó a los taquitos. La neta, qué chingón, güey. Aparte que estaban bien ricos, güey. Te despachaban bien. En chinga, güey. Llenadores. Y da grapa. Uno que es vividor, mi mai. No, güey. Pues a toda madre, güey. Así me los hubieran invitado cuando venía aquí a vender. Que luego apenas se me persinaba. Era en ese tiempo. Pero bueno, ya. Aunque sea de tiempo, pues llegaron los tacos gratis. ¿Qué pasó, mi mai? Ni sabes quién es. Aquí me encontró tu jefa del tianguis, mi mai. ¿Qué transita? ¿Cómo andamos? Bien, bien, y tú. Pues aquí ya. A ver, acá la vienes, cabrón. Estás esperando aquí con la caguama y nomás no. Nomás no apareces. No le contestas a tu jefa y quién sabe qué de porquerías andes haciendo que no le contestas a tu mamá. ¿Qué pasa acá, mi hijo? Hasta lo bueno. A huevo, carnalito. Ahí luego nos andamos topando por acá, que andes bien chido, güey. Gilberto. A huevo, un gustazo, un gustazo, Gilberto. No, al contrario, gusto de verte porque desde que preparabas aquellas bebidas. Desde antaño. A huevo, jefe. Muchas gracias por seguirnos. No, al contrario, gracias a ti por existir. Nada, huevo, jefe. Muchas gracias. Ahí me saludan al buen Marcos, eh. Sí, gracias. Que tengan buen día. Cuídense mucho. Neta que te voy a dar, lo estamos pasando, mis santos, eh. Está bien chido aquí, güey. Ya hemos llegado al final de este lado del tianguis. Porque este tianguis es como una X, mi may. Es donde le digo que yo me ponía ese punto medio de la X. Y ese da para arriba, da para abajo y da para hacia los lados. Ahorita recorrimos a alguna parte de este tianguis, mi may. Llegamos aquí a donde termina, que es la zona donde está la base de taxis, mi may. Y pues ya sabes, ¿no? Como siempre a las orillas hay un poco de cháchara. Y mire, ya se nos apareció aquí Jesucristo. ¡El piso del taxi! Se nos apareció aquí Jesucristo, mi may. Ve nada más. Con una chelita, güey. Es una señal divina. Viva, la quería tomar, mi may. Ya me iba a ir a jurar al ratito a las 8 de la noche. Pero ve, cómo nos llegan. Con una cheve, güey. Ni modo que uno se niegue, ¿no? Se va a ir a jurar. Ese may. ¿Ya también se va a ir a jurar? Esa es la mamá. ¿Qué pasó, mi may? Se le dice que sale en YouTube. A huevo. A huevo. Pero de aquí nos vamos a ir a jurar, güey, los tres. ¿Cómo ves? No, ¿cómo que a jurar? ¿Qué pasó? ¿Cómo que? Hay que ir a jurar que nunca vamos a volver a jurar. A huevo, es un buen juramento, ¿verdad? A huevo, padre. Mira, la curemos, Padre Santos. Muchas gracias. Hasta tiene escarchita esta, mi may. Está bien fría. Mi may. Discúlpenos, jefa, ¿eh? ¿Se ha hecho una? Sí, ya mañana lo llevamos al anexo, jefa. Mañana yo paso mi vestido del hombre araña. Con mis chanclas. Sí, ya corto. Agarra tus chanclas más cómodas, mi may, porque ya de ahí nos lo llevamos a anexar, ¿va, jefa? Primero, Dios, mañanita tenemos esa misión. Tenemos esa misión en mente. Pero mientras, ahorita déjenos disfrutar una, jefa. Última antes del anexo. No, me dijo, córrele, porque se ha desaparecido. Ahí va a estar, ¿eh? Ese may. Ay, no, parece que es mi cumpleaños, güerita, güey. Ay, güey. ¿Cómo no? Lo más que tomo lo de mi caro, güey. Ah, güey, güey. Del barrio. Uh, de la vera chula, güey, padre. Qué ha de chido, mi may, ¿eh? Qué ha de chido, mi may. No, man. Qué ha de chido, mi may. Me dio tantito té de manzanilla. Es que luego ya ando bien malo. De mi garganta, ¿vale? Luego ando bien malo. Y mi gargantita y me dio tantito té de manzanilla para que lo ponga a hervir y me lo tome. Ese may. ¿Qué transita? Pues aquí andamos disfrutando. Sí, como chingoso, ¿no? Mira, vente ahí la tomas del video, mira. Cuando salga el video ya agarras la fotona. Así es como un lunes cualquiera se convierte en un día de fiesta, mi may. Así mero. Aquí en el barrio de la ampliación Los Reyes, Culhuacán, carnal. Ah, güey. Para todo el mundo y para el mundo chingón. Ah, güey, mi may. Es todo. Aquí, arriba Los Reyes. Arriba Los Reyes, Culhuacán. Aquí, ¿qué haces tú, mi may? Aquí estoy en el servicio de taxi y tengo mi puesto allá. ¿Dónde es mi may? Aquí vendo mis chacharitas. Tengo chacharitas de todo, casco, zapato. Ah, güey. Aquí sale jergas, las pinzas. Luego piden mucho las bandejas aquí. Ah, güey. La jerga. Tengo malloncitos también. Ah, de todo. No, mi may. Los paraguas. Paraguitas. Aquí es el Liverpool, ¿verdad? A Liverpool, güey. Liverpool aquí de la ampliación Los Reyes, Culhuacán. Ah, güey. Ese es todo. De toda mi bandita, mis barrios, mis parejas. Y todos acá echándole grito a los taxis como de checador, ¿no? A wifi, así es. Y aparte estamos aquí vendiendo de todo un poco y mallonas. De todo un poco, de todo. Y rompiendo corazones al mismo tiempo. Y rompiendo corazones también. Ese es todo, patrón, ¿eh? Los vasos de la escuela primaria Xochiquetal, güey. Sí. Sí, los que son los recuerdos. Mi may, pues están buenos, ¿no? Sí, están buenos. Sirven para lo mismo, mi may, ¿no? Están los tequileros de aquel lado, ya. Mira, van al de surtido. El de la primaria Xochiquetal. El de los 15 años de Yasmín. Y... El de la boda, Belsa y Arturo. Mi pareja, Lali Lu. ¿A huevo? ¿Quién eres? ¿Cómo andamos? Es el famoso. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero, tipo... Ah, mira, me voy a brincar, no me voy a quedar con la duda. Mi vecindio también tiene su papelería aquí. Ah, va. No son los chambeadores, todos los camellos. Mi may, como debe ser, ¿no? Sí, así debe ser. Nuestra boda, Elsa y Arturo. ¿Va a qué va a llevar de vasos, güey? Bien sabrosos, güey, ¿eh? El que sea de mayor paraguas también. Él ya tiene las apartas, mi maya. Paraguas o no paraguas, como el de la tortillería también. ¿Ya no paraguas o qué tortillas? Agüe, todavía, dice. Maracas también, es de la banda también aquí del barrio, sí. ¿Qué raza, mi maracas? Agüe, me pepino, que ahorita están descansando porque la pipa está madreada. Es el pepino. La pipa se madreó. Ya lleva tres años la pipa madreada, dice, tres años descansada. Tres veces, dice. Uy, ni más. También tengo que ir chambeador, el barrio es chambeador también. Todo el barrio, mi may. Como nos enseñaron, ¿no, mi may? Así debe de ser. Así se nos enseñó. Agüe, mi may. Lo que salga es bueno, hoy en día lo que salga es bueno. Los 15 años de Montserrat, güey. Eso está bueno, ¿eh? Y aquí viene el famosísimo Kikis. Ese Kikis. ¡Hombre! Agüe, poquito para toda la banda, mi may. Sí, no, sí. Esto, ¿qué quieres? Este es peligrosísimo. ¡Peligrosísimo! En el fútbol un día, espinilla con espinilla y no, yo salí. No, está bien corrioso. No, es por ruido este cabrón, no. ¡Huesiños de nacimiento! ¡Huesiños de nacimiento! Este es peligrosísimo, dice, güey, güey. Les digo, mis mays. El perro de es madre, el perro de es madre. Y neta, eso es neta que dice mi jefe, ¿eh? Anda acá, mi may vendiendo acá, güey, de esto, güey. Anda vendiendo los mayones y lo anda gritando allá, mira. A todo, a todo lo anda dando, güey. Mira, este cenicerito, mis santos, tú y yo que andamos sufriendo de ceniceros. ¡Dulcero, ese es dulcero! ¡Ah, es dulcero! ¡Ah, mira! Pero, pues, también si traigo de cenicero un plato, ni modo que no haga este. Este sí, nada, sí es de ley, güey. 26 de julio ya va para 10 años, de los 15 años de Montserrat. Ahorita Montserrat está a punto de cumplir 25, ya está embarazada de dos chamacos. Ya tuvo un chamaco, ya se embarazó de otro y ya va para el tercer marido de Montserrat por aquí. Su momento alegre cuando cumplió 15 años, ¿no? Aquel verano, güey, del 2004, del 2014, perdón. 14, sí. Aquí está. Y oye, estos son de acá, te los vas agarrando a tres lados, son de tu familia, ¿o qué? Sí, con la familia, sí. ¿Cuándo es a la Montserrat? Sí. Agüevo, agüevo, agüevo. Sí, agüevo, los recuerdos que dan. Y este, la boda de Elsa y Arturo, ¿también siguen juntos? Sí, todas las tardes igual, sí. Agüevo, sigue con su... Sí, el Pérez Ayala es. ¡Jajaja, el Pérez Ayala! Agüevo. Sí, con la banda también. Agüevo, ¿los 15 años de la Yasmín también? Sí, también, la Yasmín, su mi alcada también. ¿Se pusieron chido los 15 años? Sí, sí, no, hasta las 3 de la mañana. ¡Uh, padre! Para que todos van a mancharse, ¿no? Sí, ahorita hay menos, pero mira. No, aquí está chido. Échame estos cuatro vasitos y esos siempre cheroches. Va, va, va. Y de una vez ya, mi madre. Y páramo un taxi una vez ya pedirme la chingada, güey. ¡Ja, ja, ja! No mames, mi santo, ya es una pinche locura, güey. Estábamos pasándola de poca madre, güey. Aquí definitivamente cada día que pasa, conforme pasa el tiempo, vamos más el tianguis, mi mae. Un desmadre bien chido. Y pues ahorita ya nos teníamos que ir a cerrar el video para otro lado, pero no. Aquí nos prometieron que cuando volviésemos se nos iba a invitar un pomo y o una caguama. Y vamos a ver si fueron ciertas las palabras de aquí de mi carnalito que está vendiendo acá la herramienta. ¿Qué pasó, patrón? Estamos, yo ya vim de pujas, güey. Ya llegamos. Ah, ¿llegamos antes? Sí. ¿Llegamos antes, sí? Dijo, voy a aplicar el plan. Ya le iba a aplicar, está recogiendo el jefe. Para cuando vuelva ya no hay nada, güey. Pero llegamos antes, güey. Te ganamos, mi mae. O sea, aquí es el servicio express, güey, mira. No, manches. Ah, yo me iba a anexar igual. Mi carnal, ahorita, ahí graba mi caral que son sus últimos días antes del anexo. Ahí está disfrutando la libertad. Estoy disfrutando de la libertad todavía. Ah, güey, o también porque nos discutió las chelitas allá atrás, mi carnalito. Esta modelita especial que está de poca madre. Y, híjole, jefe. Mi jefe dijo, aquí los voy a recibir con una caguama o con un pomo. Y fueron con los dos, güey. Ni modo, que no nos la sigamos, mi mae, desgraciadamente, güey, ¿no? No, que así fueran todos los lunes, mi mae, no, hombre. Ve nada más esta manera de servir la palomita, mi mae. Ve nada más, qué chulada. Si esa misma atención que le está poniendo a los tragos se la hubiera puesto a su esposa, jefe, no me lo hubiera... ¿Sí, va? Aquí siguiera, va. Aquí siguiera, güey. Aquí siguiera esa condenada, patrón, ¿eh? Salucita, ¿qué? Mi carnal, saludita, saludita. Salucita. Sí, sí, sí. Me integro, ¿no? Ay, güey. Sí, aquí tenemos todo, mi mae. Es un bonito día en el tianguis, mi mae, ¿va? Es un lunes cualquiera aquí para ustedes, mi mae. Acá todo dar. Acá todo dar, güey, la neta. Así es como... Así está a gusto venir a trabajar, ¿no? Se para uno con gusto, güey. Tampoco, ¿no, padre? Se para uno con gusto, güey. Viene acá bien motivado. Ay, mañana es lunes. Sí, ¿no? Hasta te empeza, se gusta el domingo, ¿no? Que mañana van mis compas. Qué chida. Me la curo bien sabroso y la conectamos bien recio, ¿no? Mis santos, ¿qué ha todo dado? Uf, ¿qué ha todo dado? Aquí le estamos pasando, aquí con mis carnalitos. Mi mae, ¿qué ha todo dado? Ahorita vamos a seguir aquí pisteando, pero el video ha llegado a su fin, mi mae. Nosotros lo pasamos a retirar, al menos aquí en YouTube. Si ustedes tuvieron la oportunidad de caerle ahorita el lunes, cuando estábamos grabando esto, pues ya se habrán puesto un pedón aquí con nosotros, porque esto va para largo, ¿va, jefe? Esta pedón va empezando. Hasta que pase el camión de la basura aquí barriendo, vamos a seguir aquí bien puestos todavía la chingada, güey. Un lado. Sí, güey, un ladito y que pase, ¿no? Si ustedes quieren que grabemos el siguiente video donde vendíamos los días martes en Bilbao, ahí pongan hashtag, tianguis del martes, para que yo sepa si les interesa ver ese video, si no, ¿para qué voy a grabar si ustedes ni me lo van a pelar mis maes? Ahí dejen los likes. Si esto también llega a más de 10.000 likes, ya nos echamos seguro el de los martes, ahí es para que apoyen con su like, apoyen con su corazoncito, apoyen con su hashtag y nosotros supamos que vieron el video completo y como muestro de agradecimiento les demos un corazonzote de vuelta a mis condenados. Nos pasamos a retirar, pero del video nada más, porque aquí vamos a seguir echando el cotorreo en el tianguis del lunes con mis pandas, mi madre. Saludcita, jefe. ¡Ale, mi pelón! ¡Saludcita, mi pelón! ¡Ah, güey, el pelón se anda en chinga, es el único que se viene a trabajar el pelón, ¡Ale, mi pelón! ¡Eso es todo, güey! ¡Eso es vida, mi mae! ¡Ale, mi pelón se nos gusta! ¡Ale, mi pelón se nos encanta! ¡Ale, mi pelón se nos gusta! ¡Ale, mi pelón se nos gusta! Gracias.